En este video voy a mostrar cómo crear y configurar una partición del disco duro para usarla como memoria swap en Linux Debian. Bienvenidos. En el video anterior se configuraron 4 GB de memoria swap creando un archivo swap file. Lo que voy a hacer ahora es adicionar otros 4 GB a la swap con una partición exclusiva en el disco duro. Para hacer esto, debo reiniciar el computador desde una memoria USB autoarrancable con Linux. Tengo la misma memoria USB de Linux Debian que usé en la instalación hace unos 15 días. Y voy a modificar las particiones existentes en el disco duro con Gparted para dar espacio y crear la nueva partición swap. El disco duro interno del PC es el SDA, mientras que la memoria USB con Debian Live es la SDB. En el SDA tengo 5 particiones. Las 4 particiones de Windows 10 y la SDA 5 que corresponde a la instalación de Linux Debian. Voy a reducir la partición SDA 5, selecciono o marco esta partición y doy clic en redimensionar partición. Dejo un espacio libre al final de 4 GB, es decir 4096 MB. Y doy clic en aplicar. Y ahora selecciono el espacio que quedó libre, los 4 GB. Y le doy clic en crear una nueva partición. En el sistema de archivos, selecciono Linux Swap. Y de nuevo doy clic en aplicar. La nueva partición se identifica como la SDA 6. Reinicio el PC retirando la memoria USB e ingreso a Linux Debian. Por línea de comandos se ven 4 GB de swap que corresponden al archivo swap file del video anterior. Con Gparter veo que está la partición SWAP en SDA 6, pero no está montada o activada. Para activarla le doy el comando sudo swap on con la partición correspondiente, devsda6. cambia e, por parte de momento, me acudio con un sistema en 1 GB. seinra0n. Empezar y si坦 devoted a la雑ia de la toro swap. Por ejemplo, seleccionado la Crimson arl SPd 6 GB. Se acudió a la ma William Smith allocated a 5 mm Shaw laージu board. Y después daba equipo de에게etti queêtının favoras irnos a 5 mm Joining a lasciven irnos y llevar el sistema de corpso esta particularidad. Y con este vídeo cuadrado, recento de la base de la matriz CD a 6 mm. arson electrónica 2. Y después hablamos de hacer un espacio libre al viernes. Para que la partición SDA6 se monte desde el arranque del sistema debo modificar el archivo FSTAP que se encuentra en la carpeta ETC Las particiones del disco duro se identifican con un número UUID o Identificador Único Universal Con el comando LSBLK con la opción "-F", se listan las particiones del PC y sus números identificadores Por ejemplo, las particiones SDA2 del boot y SDA5 de la raíz de Linux Debian, que en Gparted tenían una pequeña llave, son las que se relacionan en el archivo FSTAP con su respectivo número identificador único Entonces, para que la SDA6 se monte desde el arranque, debo agregar una línea al final del archivo FSTAP con este número identificador Antes de eso, voy a crear un archivo de texto con estos valores para que sea más sencilla la edición ... Ahora sí, abro el archivo fs tab con pluma y como administrador, obviamente. Y también abro el archivo de texto particiones sda.txt que acabo de crear. Para tener un archivo en cada pestaña. Y creo esta línea al final del archivo fs tab. El número de espacios no importa siempre y cuando todo quede en una sola línea. Ahora sí, abro el archivo fs tab. ¡Gracias! ¡Gracias! Reinicio nuevamente para verificar. Y ya aparecen 8 GB de memoria swap. 4 GB del archivo del primer video y 4 GB de la partición sda6. El archivo swap file lo puedo eliminar muy fácilmente. Para esto, primero debo desmontar la memoria swap con el comando sudo swap off y la opción menos a. Yafri dice que la swap está en ceros. ¡Gracias! 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 y elimino el archivo swapfile con el comando rm-f y el nombre del archivo. Y desde luego, debo eliminar la línea correspondiente en el archivo fs-tab. Reinicio para comprobar que solo quede montada la partición SDA6 como la swap. Ya se ven 4 GB de la swap, que corresponden a la partición SDA6. Y con esto concluye este video. Muchas gracias y hasta la próxima.